Perdóname, 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 perdóname Y a mi condición, si me muestra mejor Más tengo ante ti, te pido perdón Y dice así Tú me has dado tanto, eres más de lo que espero Más de lo que pude imaginar No calmas mías, no existen más palabras Para expresar lo que siento por ti Y así es tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Emociones que nunca he vivido Tu amor me hace reír Que me hace vivir Emociones que nunca he vivido Tu amor me hace reír Todo se lo debo A él Díganlo más suerte Todo se lo debo A él Todo se lo debo La gente de la beca tiene pulmones, ¿sabe cantar? Vamos a hacerla que se escuche el corazón de la beca, ¿verdad? ¡Dale un aplauso bien fuerte! ¡Dale un saludo! ¡Dale un saludo! ¡Dale un saludo! ¡Dale un saludo!